...de San Juan. Terminamos una reunión con la Unión Industrial Sanjuanina, pero también con la Secretaría PYME de Nación, para presentar una serie de programas, en este caso puntualmente el crédito fiscal para capacitaciones. Es una herramienta que pueden tomar todas las empresas sanjuaninas, queda todavía un mes y medio de convocatoria, y van a poder financiar o recibir un aporte no reintegrable, digamos un subsidio para la capacitación de su personal en las distintas temáticas que quieran presentar. Es una herramienta más para tratar de darle competitividad, sumada a todos los créditos financieros que se generan, también en conjunto con CEPYME, otras líneas de acción, y en este caso el recurso humano, la capacitación, que es un bien tan utilizado y tan necesitado por las empresas sanjuaninas. ¿Cuál es la situación actual de esas herramientas financieras? ¿Qué resultados vienen brindando? Muy positivos, la verdad que San Juan, en cuanto a herramienta financiera, ha sido la provincia, dentro de las 24 jurisdicciones que tiene el contexto nacional, que dentro de este programa más fondos ha colocado, a pesar de no ser de las provincias de mayor cantidad de empresas, de las provincias más grandes, ya ha recibido el tercer fondeo, son fondeos de mil millones de pesos cada uno, estamos transitando el tercero, con una apuesta por el sector privado de poder seguir invirtiendo, con un doble subsidio de tasa, de nación y de provincia, lo cual hace muy competitiva a cada una de estas herramientas.